Creo en Dios Yo creo en Dios, creo en Dios Como creo en la lluvia y en el sol Como creo en la mañana, en el viento, en la montaña Más allá de todo creo en Dios Yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también de mi dolor Yo creo en Dios y no sé si muchas veces yo merezco su amor Creo en Dios, creo en Dios Como creo en la amistad y en el amor Como creo en el camino, en el hombre y su destino Más allá de todo creo en Dios Creo en Dios, creo en Dios Como creo en la lluvia y en el sol Como creo en la mañana, en el viento, en la montaña Más allá de todo creo en Dios Yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también de mi dolor Yo creo en Dios, y no sé si muchas veces yo merezco su amor Creo en Dios, creo en Dios Como creo en la amistad y en el amor Como creo en el camino, en el hombre y su destino Más allá de todo creo en Dios Yo creo en Dios, creo en Dios Yo creo en Dios, creo en Dios Yo creo en Dios, creo en Dios Como creo en la amistad y en el amor Como creo en el camino, en el hombre y su destino Yo creo en Dios, más allá de todo creo en Dios Creo en Dios, creo en Dios Como creo en la lluvia y en el sol Como creo en la mañana, en el viento, en la montaña Más allá de todo creo en Dios Creo en Dios, creo en Dios Creo en Dios, creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios La sana se hace pesada La hace más ruda el cansancio Y antes de irse para el rancho Con sus rodillas en tierra Eleva la vista al cielo Para dar gracias a Dios Gracias Señor Gracias Señor Por mis penas y alegría Y por este bello día Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Y por esta tierra hermosa Gracias Señor Gracias Señor Cae la noche y por fin Nace un alegre mañana Un manantial de esperanza Para que el agricultor Que por ser un buen cristiano Gracias Señor Para comenzar el día Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque siempre me has amado Gracias Señor Por perdonar mis pecados Gracias Señor 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 Cayó Cayó del cielo la lluvia Y puso Y puso fin Y puso fin Y puso fin Y puso fin La lluvia Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque siempre me has amado Por perdonar mis pecados Gracias Señor Gracias Señor Por tu gran misericordia Rompe el silencio Si acerca el alma Pasan las nubes Se ve el azul La nueva aurora De esa mañana Que tanto ansiamos Se ve venir La esperanza De los salvados Se va acercando Viene Jesús La esperanza De los salvados Se va acercando Viene Jesús Todo está listo Está preparado Solo una nota Se espera huir Ya los clarines Ya los clarines Están esperando La voz del mando Para salir La noche pasa Ya es de mañana Y esto nos dice Viene Jesús La esperanza La esperanza Ya es de mañana La esperanza La esperanza La esperanza Cada cosa es singular, por pequeño que sea el mundo, tiene escrito su lugar, de lo alto a lo profundo, y el que busca encontrará tu gloriosa palabra, señalando desde el cielo el poder de tu ley. No hay semilla en esta tierra, que no crezca con tu fruto, va tu amor a todas partes, para ti no hay nada oculto, grano a grano de tu arena, formaste desiertos, estrella, estrella con tu mano, todo el universo, tú que diste a cada río su camino, no me dejes padre eterno, sin tu abrigo. Tiene el remo al mar, la nube al sol, la luz color, el tiempo fin, y yo te tengo aquí. Tiene el remo al mar, la nube al sol, la luz color, el tiempo fin, y yo sin ti, sin ti señor, no tengo nada. Tiene el remo al mar, la nube al sol, la luz color, el tiempo fin, y yo te tengo aquí. Tiene el remo al mar, la nube al sol, la luz color, el tiempo fin, y yo sin ti, sin ti señor, no tengo nada. Las palabras que diré en este escenario, han vivido en mí, se han formado la experiencia de mis años, y crecido allí. Llevo muchos años caminando entre la gente, conozco donde subo y donde baja la corriente, he reído y he llorado pero siempre, alabando al señor. Esta canción que hoy cantarán mis labios, yo no la escribí, me la cantó al oído aquel que allí en lo alto, hoy cuida de ti. Aquel que derramó por tus pecados sus heridas, que te trajo a su rebaño para darte nueva vida, aquel que cuando llamas amante allí camina, aquel que sabe todo lo que soy, lo que fui. Yo también en oración he buscado su presencia, más de una mañana, y he recibido de sus manos esa fuerza que sostiene y guía mi alma. Y cada vez que al bendecir canto su nombre, y la iglesia en alabanza me responde, veo en cada mano que se alza bien claro mi destino. En el camino, entiendo que nací para cantar por el camino, Cristo Rey, tu amor y tu ley, viven en mí. Entiendo que nací para cantar por el camino, Cristo Rey, tu amor y tu ley, viven en mí. En el camino, entiendo que nací para cantar por el camino, Cristo Rey, tu amor y tu ley, viven en mí. Si acaso te encuentras triste, ven al camino de Dios, porque solamente en él, tú serás un vencedor. Cada día serás mejor, puesto en sus manos preciosas, solo te pido una cosa, que busques en su palabra, que ella te explica y te habla, de estas cosas tan gloriosas. Música Hay en la cruz del Calvario, con su sangre, con su sangre nos limpio, con su sangre nos limpio, a todos los pecadores, y sin hacer acepción. Música Desde siempre nos amó, su palabra, su palabra bien lo dice, si tú te encuentras triste, ven al camino de Dios, que le busques y le ames, porque en él hay salvación. Música Fue por su gracia y por su amor, no porque lo merecemos, porque la Biblia nos dice, que no hay ni uno bueno. Pero si le conocemos, nos lleva a la perfección, porque grande es su amor, que nos da el entendimiento, obedeciendo y viviendo, ese plan de salvación. Música En el libro de San Juan, habla Dios de su amor, y es bueno que tú conozcas, la grandeza de su amor. Música Desde el principio te amo, por favor no lo desprecies, camina un paso al frente, y ofrece tu corazón, entiere que tú conozcas, este plan de salvación. Música Cristo es el gran agricultor, que siembra con calma, el pan de la vida, muy dentro del alma, con fe y con amor, cultiva el Señor, el fruto esperado, y en el alma raíces, echa lo sembrado. Música Con el sol de la esperanza, la semilla crece y avanza, es el manantial divino, construyendo su camino. Porque Cristo es el gran agricultor, que cultiva en el alma con su amor, porque Cristo es el gran agricultor. Música Porque Cristo es el gran agricultor, que cultiva en el alma con su amor, porque Cristo es el gran agricultor. Música Su fruto es trigo de Belén, de espigas doradas, alimento divino, que cura y que salva, tiene ese dulce sabor, tiene ese dulce sabor, de la eterna sustancia, y florece en el pecho, de aquel que lo planta. Música Con el sol de la esperanza, la semilla crece y avanza, es el manantial divino, construyendo su camino. Música Porque Cristo es el gran agricultor, que cultiva en el alma con su amor, porque Cristo es el gran agricultor. Porque Cristo es el gran agricultor, que cultiva en el alma con su amor Porque Cristo es el gran agricultor ¡Gracias por ver! Buscando la verdad me acostumbré a soñar en la mano del silencio Cansado ya de hablar me acostumbré a escuchar en lo profundo de mi pecho Y allí encontré una voz que predicaba en calma, que hablaba desde mi alma Y era Jesús Sin mirar me miró y en su mirada habló las palabras que aquí cuento Su aliento me tocó y en mi pecho curó las heridas que hoy no siento Me dijo sígueme ven toma de mi mano, camina aquí a mi lado Yo soy la luz Y desde entonces yo voy diciendo Segundo a Cristo yo encontré amor eterno Y desde entonces voy predicando Que con amor a mi Señor le voy cantando Al Señor cantaré Y su palabra de amor Y su palabra de amor predicaré Al Señor cantaré Y su palabra de amor predicaré Hoy por el mundo voy alzando mi voz en alabanzas a su nombre Aquella luz me dio visión para entender la fuerza que su gloria esconde Me dijo sígueme ven toma de mi mano, camina aquí a mi lado Yo soy la luz Yo soy la luz Y desde entonces yo voy diciendo Que con amor a mi Señor le voy cantando Al Señor cantaré Y su palabra de amor predicaré Al Señor cantaré Y su palabra de amor predicaré Al Señor cantaré Y su palabra de amor predicaré Ha llegado la ocasión Y de un pueblo muy distante Y de un pueblo muy distante En que vengo a presentarte Las nuevas de salvación Que una vez con mucho amor Aquel que nació en perder Entrego todo su ser Para darnos salvación Y en aquella agonía A la vez con mucho score Exclamó con esta frase Perdónalos, Padre mío Ellos no saben lo que hacer Por su sangre hay redención Vida eterna y libertad, solo necesitas dar, en cambio tu corazón Ha llegado la ocasión, y de un pueblo muy distante, en que vengo a presentarte las nuevas de salvación, por su sangre y redención Vida eterna y libertad, solo necesitas dar, a Cristo tu corazón Vida eterna y libertad, solo necesitas dar, a Cristo tu corazón Jesús es pan de todos, Jesús pan del hambriento Jesús pan del cansado Él es el pan de los ricos, Él es el pan de los pobres Jesús pan de nosotros, pan que necesitamos Él es el pan de vida, que alimenta el alma y sanará tus heridas Él es el pan de vida, saciará tu palma y llenará tu vida Él es el pan de la vida, que alimenta el alma y sanará tus heridas Él es el pan de vida, saciará tu palma y llenará tu vida Él es el pan de vida, que alimenta el alma y sanará tu vida Él es el pan de vida, que alimenta el alma y sanará tus heridas Él es el pan de vida, que alimenta el alma y sanará tu corazón Jesús es pan de muchos, Jesús es pan de todos, Jesús es pan del albiento, Jesús es pan del cansado, Él es el pan de los pobres, Él es el pan de los muchos, Jesús es pan de nosotros, pan que necesitamos. Él es el pan de vida, que alimenta el alma y sana tus heridas, Él es el pan de vida, saciará tu alma y llenará tu vida. Él es el pan de vida, que alimenta el alma y sana tus heridas, Él es el pan de vida, saciará tu alma y llenará tu vida. Él es el pan de vida, que alimenta el alma y sana tus heridas, Él es el pan de vida, saciará tu alma y llenará tu vida. Él es el pan de vida, que alimenta el alma y sana tus heridas.